¡Buenos días! Hoy vamos a hablar del último disco de Ana Martí. Hola, Ana. Hola, José, ¿qué tal? Pues Ana es cantautora y ya tienes cuatro discos, si no me equivoco, y el último se llama Cancionando, ¿correcto? Eso es. Bueno, y la temática de sus canciones es muy interesante, pues señala los peligros de la Agenda 2030 y del Nuevo Orden Mundial y eso a mí me resulta muy interesante. Y la primera pregunta es, ¿cómo es que te interesan estos temas de los que tratas en tu discografía más reciente? Bueno, pues porque son temas más que actuales, son de la actualidad total y creo que son temas de los que hay que por lo menos cuestionarse ciertas cosas, no simplemente quedarse con el discurso único o mediático que hay, pues eso desde los medios y desde las instituciones, por lo menos cuestionárselo. Y si ya uno ya se lo cuestiona, pues investigar un poco, escuchar otros, otras posturas y ya sacar uno sus propias conclusiones que sean, vamos, con más argumentos más potentes. Pero, ¿qué es lo que te movió a ti a tratar estos temas? Porque mira que podrías haber tratado otros temas revolucionarios desde un aspecto de la izquierda más convencional, como por ejemplo el feminismo o el marxismo, pero no, que te has ido contra la Agenda 2030, que está dirigida por gente de Podemos, por ejemplo. Bueno, pues si quieres te cuento un poco, yéndonos un poco pues al pasado. La verdad es que desde que hago canciones, es decir, que desde la adolescencia, podemos decir, ya es una época bastante, bastante, bueno, en general, yo no sé ahora, están un poco los adolescentes con esto de las redes sociales, ha cambiado mucho ahora la vida. Pero bueno, yo siempre me he cuestionado mucho las cosas. Me he hecho preguntas, porque hacerse preguntas es el primer paso para empezar a entender y comprender. Entonces, yo por ejemplo, ya con 18 años saqué canciones que ya cuestionaban el sistema en el 2005, ¿sabes? Entonces, claro, cada época podemos decir, pues los temas que se van tocando. Por ejemplo, lo que comentas de la Agenda 2030, pues en concreto creo que quizá te refieres a una canción que le titulé Clima cambiático. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Claro. Bueno, vamos, es que no paran de dar la tralla con eso y ya es imposible, podemos decir, decir lo contrario, porque está todo el mundo tan absorbido por ese discurso que ni siquiera es que se puede cuestionar, cuando ni siquiera hay ni evidencia científica y cuando es que vamos, no hay datos suficientes como para declarar eso. Y la gente se lo traga, porque la gente da igual lo que le digan por la tele o por la prensa o por las redes, que va a caer. Y luego aparte que son unas medidas que hacen la vida de la gente, la hacen insostenible, lo que quieren implantar. Entonces, no solo aquí, digamos en España o en los países del llamado primer mundo, sino en lo que conlleva a otros países y otros continentes. Sí, veo que esta canción que me dices de cambio climático es de tu disco de Contra Natura, donde tienes también una canción sobre lo trans. Sí, 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 sí. Que también está relacionado con la agenda 2030 y el transhumanismo a que nos quieren conducir con este nuevo orden mundial. Claro, eso es. Otro tema igual. Quien dice algo para criticar o para contradecir algo o para debatirlo, ya está echado de tránsfobo de cualquier tipo de cosa. Bueno, fachas, fascistas, o te pueden decir cualquier cosa. En vez de ponerse a pensar realmente en lo que están haciendo y en lo que están implantando, que es una barbaridad. Vamos, lo que yo creo es que es una esterilización y castración, entre comillas, voluntaria de la sociedad. Sí, y a este respecto veo que tienes una canción que se llama Mujeres, de tu disco Contra Cultura del 2022. Y en este de mujeres, ¿cómo lo tratas? ¿Desde una postura feminista o algo antifeminista? Feminista si entendemos el feminismo como la igualdad de los hombres y las mujeres. Creo que no hay nadie que esté en contra de eso. Pero antifeminista del feminismo administrado por las instituciones. De hecho, esa canción está escrita en contra del Ministerio de Igualdad, básicamente. Es un ministerio que no tendría que haber existido y si existe debería de hacer cosas mejores que hacer consignas de solas y borrachas queremos llegar a casa. De hecho, cogí esa frase que la señora Irene Montero incluso tuiteó y todo, como si eso fuera algo bueno. Entonces, cogí esa frase de ella, bueno, de ella, de este feminismo y es el estribillo de la canción. Y ante esta postura artística, ¿no se han opuesto ante ti sectores de la izquierda? ¿Has tenido críticas desde este lado? He tenido críticas, sí. Sí, un poco. Lo que pasa es que tampoco les hago mucho caso. Entonces, no sé, porque es que es muy fácil debatirles o directamente no se enteran y al no enterarse es que no puedes hacer nada para que la persona pueda comprender. O sea, necesita un mínimo de comprensión, ¿no? Entonces, claro, si entiende otras cosas o se queda en una superficie tan banal, no se puede profundizar. Entonces, yo hay veces que sí que le contesto los mensajes que dejan o los comentarios, pero otras veces ni eso, porque es que ni me hice la pena. Digo, qué pelleza, está en este nivel. También has hecho una canción de amor a España, cosa que desde la izquierda está muy mal visto y también desde el internacionalismo o transnacionalismo globalista. Eso, vamos, el amor a la patria, eso es pecado. Amor a la patria propia, eso sí, luego todo el mundo, luego ven otros países y ven normal que esos países luzcan sus banderas, se paren ante sus himnos, ¿no? Pero aquí no. Aquí todo lo que tenga que ver con la patria, con España, parece que las llamadas, la llamada izquierda lo ve como si fuera Franco, ¿sabes lo que es decir? Como si Franco hubiera inventado España. O sea, es algo tan ridículo. Bueno, pues de tu nuevo disco, Cancionando, veo que tienes una canción que se llama Bienvenido al Metaverso, que trata sobre la realidad virtual y este mundo de ciencia ficción en el que nos quieren meter por medio de la inteligencia artificial y la tercera dimensión. Y bueno, que está relacionado con el transhumanismo, esta mezcla del hombre y la máquina que al final nos deshumaniza y nos desnaturaliza y bueno, veo que has hecho una canción. Sí, claro, porque bueno, según parece hacia dónde va todo esto encaminado, es que ya va a haber nuevas fases, podemos decir, ¿no? Ya no solamente va a ser si tú tienes el deseo, el capricho consumista, porque al final es como se consumen sensaciones, se consume todo tipo de cosas. Pues de ser mujer, de ser hombre, de ser perro, ser lo que sea y luego ya claro, a nivel virtual parece ser que se está articulando un poquito más allá. Incluso tener hijos virtuales, por ejemplo, puedes dejarlos que, si te gusta que, o sea, puedes tener un hijo virtual, si te gusta que tenga dos años siempre, porque tenga dos años siempre, pues sí, ¿sabes? Luego te casas de él y ya está. Entonces, claro, todo esto dices, bueno, ya suena raro este tipo de cosas a nivel eso, ¿no? Tecnológico o de videojuego, pero habría que ver en el conjunto, porque son un montón de factores que conlleva esto al nivel de valores, de valores y de una moral, porque todo eso también va calando. Sí, sin duda, claro. Tanto el mundo artificial nos aleja de la naturaleza y, por tanto, del derecho natural. Y veo que tienes otra canción que se llama Divide et impera, que es Divide y vencerás. Y esta canción, cuéntame, ¿cómo te dio por componerla? Pues, actualidad total. Dividiendo a la población, fragmentándola en diferentes, bueno, se creen que son diferentes posturas ideológicas, pero al final están súper cerca unas de otras, porque en las cuestiones importantes o las sustanciales no se paran, no dicen nada. Entonces, claro, si cogen ideologías, si cogen ideas que al final, tanto por un lado como por el otro, lo que hacen es ayudar a la fragmentación, pues ya lo tienen todo hecho. Vamos, los que estén interesados, los que estén interesados en que se rompa, pues un Estado, lo que sea, lo tienen súper fácil, lo tienen súper fácil, dividiendo y vamos enfrentando. Sí, esta canción tiene, entre paréntesis, contra la revolución. Es decir, que imagino, pues que es una forma de enfrentar a la clase trabajadora entre sí, por diferentes aspectos, para que no pueda hacer la revolución contra el sistema de opresión. Totalmente, totalmente, pero vamos, es que está pasando continuamente. Las últimas semanas, con las protestas de los agricultores y los ganaderos, vamos, del sector primario, ahora resulta, es que parece ser, claro, parece ser que como ahora gobierna el PSOE, esas protestas son de derechas. Entonces, hay que esperar a que gobierne el PP para que esas protestas sean lucha obrera. O sea, es un absurdo tal, es que es increíble, es increíble. Sí, es alucinante. Yo he visto a antiguos colegas de la extrema izquierda que no apoyan a los agricultores porque llevan la bandera de España. No, claro, si van a llevarla de China, es que, vamos a ver, ¿qué bandera quieren que lleven? Por favor, si son, o sea, si son trabajadores españoles, ¿entiendes? Son los que están trabajando el campo, los campos españoles, que son los que nos dan de comer a nosotros. ¿Qué tiene esta gente en contra? Es que nada más que de el nombre del país, España, de la bandera, es que parece que tienen una fobia y eso se lo tienen que mirar. Y todo esto también, es que está todo como súper unido. Toda esta serie de ideologías están unidas en una cosa, en el auto-odio. O sea, odio a la patria, odio a la lengua común, por todos los dialectos que salen y que ahora están separando todo, de que, vamos a ver, una persona que vive, que nace en Madrid, si quiere trabajar en Cataluña, en Baleares, en Galicia, en el País Vasco, en un puesto público, por ejemplo, o en otros puestos, muchas veces te piden un nivel de la lengua regional. En vez de, con la lengua común, no solo de todo el territorio nacional, sino de 20 y pico países más. O sea, que es la segunda lengua materna, nativa, más hablada en todo el mundo, después del chino. Entonces, odio, odio. Odio auto-infringido. Odio al cuerpo, también, por los que, vamos, no se sienten a gusto en su cuerpo y quieren cambiar de cuerpo, se quieren mutilar, se quieren hormonar. Todo es un odio, todo es un asco, parece. Y esto es muy triste, claro. Por razón están las consultas de los psicólogos llenas, que tampoco solucionan nada. Vamos. Sí, yo creo que todo este odio a la patria grande, o España, es para construir un Estado global, o lo más global posible, se necesitan destruir las naciones grandes, como España, y fragmentarlas. Sí, lo que pasa es que Estado mundial como tal, eso ni es ni puede ser, porque hay distintos intereses. O sea, digamos, hablar de, o sea, hay distintas potencias que están también enfrentadas entre sí. Entonces, aunque haya mucha influencia de una de esas potencias sobre un territorio grande, como puede ser toda España o lo que es Europa, Marruecos, hay otras potencias por ahí. Está China, está también Rusia, y hay otras alianzas que están enfrentadas entre sí. Y en medio estamos, pues, el picadillo. Y bueno, volviendo a tu último disco, Cancionando, tienes una canción que se llama Pan y Circo. Pan y Circo, sí. ¿Qué podrías contarnos acerca de ella? Pan y Circo, que da igual, comienza la canción, sube el pan, baja el amor. Es así, o sea, es que sin pan no hay nada. Quien dice pan, dice la comida, el alimento. Y que da igual la cantidad de corrupción que puedan tener, tanto un partido como otro, como todos, da igual. Que ahí sigue el votante fiel, ¿no? Ese votante que le da igual que es el partido al que vota haga las cosas fatal. Pero, por ejemplo, el votante de PSOE o de Podemos o de sumar, con tal de que no gobierne la derecha. O sea, no votan porque su partido haga cosas buenas, ¿no? Votan para que no gobierne en otros. O sea, es tan absurdo también. Sí, y luego se ve que el PSOE y el PP son iguales y queda lo mismo a quien vote uno. Totalmente. Sí. Y luego tienes una canción que se llama Cuenta atrás. ¿De qué trata esta? Pues mira, esta va un poco, bueno, un poco no, va sobre el retraso en la edad actualmente que hay para ser madres, ser padres. Básicamente. Hay un, claro, hay una realidad biológica, ¿no? Lo que pasa que fruto de todo, bueno, del discurso que sí, del empoderamiento y vive tu vida, del amor propio, de un narcisismo también encubierto que hay ahí, ¿no? Del yo, 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 yo primero, yo primero y luego otro demás. Pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Pues a lo mejor las mujeres, hay muchas mujeres que se dan cuenta un poco tarde o ya a las puertas de poder hacerlo y es una carrera de fondo. O sea. Sí, este es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos. Que como no nacen niños, nuestro pueblo y nuestra civilización está a punto de extinguirse. Entonces hay una cuenta de atrás, no solamente a nivel individual, sino también a nivel civilizatorio. Y claro, esta cuenta atrás a nivel individual la sufren más las mujeres porque ya sabes que tienen un límite de fertilidad más reducido que el de los hombres. Entonces, sí, lo que tú contabas es que hay muchas mujeres contando los años que le quedan de fertilidad. Eso es. Claro. De hecho, el estribillo dice, vive rápido y muere joven que no hay para pagar las pensiones. Claro, eso me resuena a lo que decía Christine Lagarde cuando era presidenta del FMI, que decía que los viejos estaban viviendo demasiado tiempo y que se ponían un peligro para la economía y que había que reducir el riesgo de longevidad adicional. Ahora ya se dice que hay más perros en España que niños pequeños. Entonces vamos a ver cómo hace la gente con sus perros para que trabajen y coticen, ¿no? Yo también tengo mi límite de fertilidad y me gustaría llevarles la contraria a los que mandan en ese aspecto tan vital. ¿Tú cómo lo ves, Ana? ¿Tú tienes hijos? ¿Quieres tenerlos? Pues yo no tengo hijos y sí me gustaría tenerlos. Sí me gustaría. Por eso también, a ver, eso es el misterio más grande que hay. Sí, porque nos tienen entre la espada y la pared. Porque ahora con este recrudecimiento de la dictadura, que no nos van a dejar ni comer carne de verdad y nos van a forzar a ingerir insectos, pues claro, cualquiera tiene hijos, porque ya no solamente es que tengamos una dificultad económica, no, 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 sino es que nos enfrentamos a un mundo de dictadura totalitaria. Y claro, estando soltero o sin hijos es más fácil escapar o sobrellevar estas penalidades dictatoriales. Pero claro, si no tiene hijos, nos tiene más atrapados y pensar en el futuro que pasará a nuestro niño en esa dictadura semiglobal, pues es un poco, sí, que también echa para atrás. Pues yo no veo totalmente al contrario. Yo veo que la gente que no tiene hijos bajo un sistema que le está oprimiendo, ¿no? O que le está controlando de mal, tiene menos incentivos para luchar y para rebelarse e ir contra ese sistema que el que tiene hijos. Porque el que tiene hijos luchará con uñas y dientes para que el futuro, para los hijos, sea mucho mejor. Entonces, ese es uno de los problemas. Que la sociedad, que los jóvenes, o como se tienen menos hijos, ¿no? La gente es más conformista. O sea, es como, vale, pues, que no me puedo comprar el coche, pues con el patinete, muy bien. Que no puedo comprarme una casa, bueno, pues en este piso la habitación está bien, es grande, ¿sabes? Entonces, claro, han quitado como las aspiraciones base de la clase media española. Las han arrebatado. Entonces, luego, claro, con todo lo que están metiendo en los colegios y eso, eso también, a ver cómo se combate, ¿no? Porque, claro, si trabaja la madre y el padre, pues claro, el niño lo tienes que dejar en un preescolar o lo que sea. Y es que ahí aseguro que les van metiendo cosas raras. Es que, vamos, porque si ya lo hacen en primaria, entonces, claro, todo eso es qué madre se puede quedar con sus hijos hasta los seis años completamente, por ejemplo, ¿no? O yo sí lo veo así. Yo veo que es mejor para, digamos, para el poder es mejor que la gente no tenga por quién luchar. Claro, así no les preocupa el futuro de la civilización. Y, bueno, otra de tus canciones de tu nuevo disco Cancionando se titula Arte Rip. Arte Rip, sí. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues va de la cantidad de pseudo canciones, pseudo, yo qué sé, pseudo ilustraciones, pseudo vídeos, es que no me gusta decirle ni canciones ni nada. A la que se le llama arte, cuando muchas veces son basura, básicamente, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, hay cosas muy buenas, como siempre ha sabido, ¿no? Pero ahora con las redes, como hay mucha velocidad para ver contenido, ¿no? Pues para ver imágenes, para escuchar canciones. Y yo me quedo alucinada, me quedo alucinada, me quedo alucinada. ¿Cómo le pueden llamar música, por ejemplo, a un show en el que no, en el que suena todo enlatado, todo a través de los altavoces y unas bailarines, o sea, nada más que bailarines y bailarinas en tanga haciendo así? Y a eso, o sea, a eso se le llama música, a eso que se le llame, pues, espectáculo, yo qué sé, pues, entretenimiento. Pero música, yo me quedo alucinada. Y luego son gente que tiene muchas visitas, muchas reproducciones, o sea, son gente que vive de eso. Sí, la decadencia del arte está relacionada con la decadencia de nuestra civilización. Y claro, como el arte, según mi punto de vista, está relacionado con la espiritualidad y con las facetas superiores del ser humano, pues, si el arte que le rodea a uno, ya sea por activo o por pasiva, es decrépito, asimismo será la actitud espiritual de cada uno. Así es, ya lo dijo también Platón, ¿no? Que con la corrupción de la música llegaría la corrupción de la república, ¿no? Y bueno, luego he visto que tu disco anterior, de Contra Natura, tienes una canción que se llama Tasas. ¿De qué va esa canción? Pues, de tasas, tasas, tasas de paro, tasas de crimen, tasas de abortos, tasas de divorcios, números, muchas veces nos llegan por los medios noticias a través de esto, ¿no? Y es una canción que recoge de todo, de todo, de todo un poco, y hecha en una legislatura del partido progresista, ¿no? Y las tasas, las tasas que tiene, las tasas de paro, las tasas de los desahucios, ¿no? ¿Y la canción que se titula Implantación? Implantación es una canción que también narra, creo que son cinco supuestos de ideas implantadas, digamos, desde arriba hacia abajo. Es decir, muchas personas se creen que las ideas que tienen de las ideologías es como si fuera algo fantástico, algo puro, algo que todo el mundo tendría que pensar así. Cuando, por ejemplo, lo de la ley trans o lo del aborto en vez de dar más información, podemos decir, aunque ya todo el mundo tiene toda la información, pero en vez de promocionar, podemos decir, medios, o sea, métodos anticonceptivos o incluso financiarlos, darlos gratuitos a los jóvenes, ¿no? Parece que si no has abortado cuatro veces, no eres progre, no eres feminista y no eres moderna. O sea, es que me parece una cosa bárbara, ¿no? Entonces, pues claro, pues este tipo de ideas que son grotescas, ¿sabes? Pero la gente las traga y las implanta, ¿no? Ah, no, yo es que ahora soy muy moderna, yo ahora me siento hombre, me voy a tomar cuatro pastillas, me voy a mutilar los pechos. No, es que yo no quiero tener hijos, pero no me voy a tomar ningún método anticonceptivo, mejor si me quedo preñada, pues ya después la bolsa. O sea, ¿pero esto qué es? No sé, yo lo veo anti, o sea, anti progreso. Yo lo veo un retraso, como la gente de hace 100, 200, 300 años que no tenía estos conocimientos, pero ahora con toda la información que tenemos accesible, me parece un poco extraño. ¿Y sobre la pandemia o plandemia, hiciste alguna canción? Explícitamente no, pero por ejemplo la de tasas la termino justamente con tasas de vacunados y mortalidad, por ejemplo, pero explícitamente no. He visto en tu página web, que es Ana Martí Música, que tú tienes tu propio estudio de grabación, porque eres músico profesional, vamos, desde que eras niña. Sí, claro, el estudio ya al final me lo hice yo, porque para tener la comodidad también de poder grabar en casa, y no estar de aquí para allá, podemos decir, tuve que digamos aprender no solo a lo que es grabar, sino también puedes a mezclar, y eso también es un proceso, pero sí, 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 y lo produzco yo, o sea, todos los arreglos y eso también. Porque, ¿qué instrumentos tocas tú? Yo las cuerdas, yo canto, pero toco sobre todo guitarra, o sea, guitarra es mi instrumento principal, podemos decir, y todas las cuerdas, pues, mandurria, violín, contrabajo, ukelele, cuerdas. Pero luego, a nivel de estudio, se puede meter cualquier cosa, ¿sabes? ¿Y cuál es tu próximo proyecto, si no lo puedes contar? Pues mi próximo proyecto, tengo un disco grabado desde hace un tiempo, o sea, desde antes que incluso estos, contranatura y contracultura, y a ver si lo saco, es que lo tengo ahí guardado, lo tengo como esperando su momento, ¿sabes? Como lo tengo en el banquillo, pero a ver si ya lo saco. Pero no puedo decir título ni nada, porque tengo un título en la cabeza, pero digo, ¿y si después se lo cambio? Bueno, lo digo, y si lo cambio, pues lo cambio, si es que da igual. El título que tengo de momento es... Y bueno, Ana, y ya para terminar, ¿qué querrías decir? ¿Qué querrías decir? Pues... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal, que ha sido un placer estar aquí este ratito, y supongo que la gente que te ve ya es gente que se cuestiona las cosas, que no se traga lo primero que dicen, bueno, lo primero, lo segundo, lo tercero, porque es el discurso único que sale en los medios. Entonces, pero que la gente siga cuestionándose las cosas, que tampoco tengan miedo, porque el miedo no hace bien, el miedo también enferma, el miedo hace mucho mal. Otra cosa es la prudencia, son cosas distintas. Y ya que mi campo es la música, pues animarles a que escuchen música, a que me sigan en Spotify y todo esto, porque ya que también la música es que está fatal con todo esto de la tecnología, ha hecho mucho daño, porque antes por lo menos se vendían discos, pero ya no se hacen ni casi reproductores de CD, ni de vinilo ni nada, ya la gente escucha todo por streaming, podemos decir. Entonces, claro, estos son unas grandes empresas, Spotify, YouTube, todo esto que a los músicos no tienes que tener millones de visitas para tener algo. Pues en la descripción de este vídeo encontraron ustedes la página web de Ana Martí, donde pueden ustedes encontrar toda su discografía. ¿Tienes algún concierto próximamente que quieras anunciar? Pues de momento no, aunque seguramente haga uno para primavera, para dar la bienvenida a la primavera. Y quizá también en una exposición que se va a hacer aquí en Huelva, pero eso cuando llegue ya su momento, pues ya en las redes sociales ya lo voy yo anunciando. Pues muchísimas gracias, Ana. Pues mucha suerte y un saludo. Muchas gracias a ti, José. Perfecto, gracias. Adiós. Adiós.